Alejandro, ¿tu gobierno mandó un presupuesto para el 2025? ¿Tu gobierno quiere una educación universitaria como la de Venezuela? Esa factura no las carga la UBA. Es más, debe años sin cargar facturas. A tal punto que esta nota que tengo acá, del 5 de diciembre de 2023, de la gestión anterior, reclamándote los años 2015 a 2021. ¿Por qué? Porque simplemente informar no es rendir. Rendir es elevar la factura. Atención porque se dio un mega super debate entre Álvarez del gobierno y Giacobiti, vicerector de la UBA. Se dijeron de todo y parece que... Así que vamos con el video. Lo aclaramos. Vamos con entonces sus dos minutos, Alejandro Álvarez. Bueno, digo, aclarando el tema. Porque como es la campaña del miedo permanente, como hicieron en el anterior conflicto, apagando las luces de las universidades, cuando estaban perfectamente pagas todas las boletas de luz, me encargué de comprobarlo. Las universidades no se van a cerrar. Las universidades van a estar financiadas como están financiadas ahora. Prueba de ello que tenemos el segundo cuatrimestre en perfecto funcionamiento, a pesar del boicot permanente de muchos sindicalistas. Que se quede tranquila la población, que nosotros vamos a financiar la universidad. Lo que no vamos a permitir es que sea utilizada para fines que no fueron creadas. La universidad se creó para educar, para dar clase, para tener investigadores, para extensión. No se creó para sostener un armado político como está sucediendo en este momento y como quedó demostrado hoy en la marcha, donde claramente se vio que es el intento de la reconstrucción de un frente contra el gobierno. Bien, tiene algunos segundos más, no sé si... No, está muy bien. Está bien, bien. Entonces, Emiliano Giacobitti, su minuto de réplica. Alejandro, nos conocemos. Esto no es Twitter. Arrancó muy masa, ¿no? Esto es entre vos y yo. Los dos somos profesores universitarios. Vos estás como subsecretario de Políticas Universitarias en este debate y yo como vicerector de la Universidad de Buenos Aires. Es importante que digamos la verdad. Esto no es una cuestión de plata ni es una cuestión de transparencia. Es una cuestión de prioridades. El gobierno decidió bajarle los impuestos a los más ricos de la Argentina con un costo fiscal de tres veces lo que sale de esta ley de financiamiento universitario. Y compró aviones de guerra sin ningún conflicto bélico en puerta por el mismo monto que significan el presupuesto de la Universidad, de La Plata y de Córdoba juntos. Sí, sí, de La Plata y de Córdoba juntos. Los últimos 10 segundos. Por eso nosotros nos preguntamos, si tienen plata para eso, ¿por qué no hay plata para los salarios dignos de los profesores y los trabajadores universitarios? Muy bien. Es una cuestión de prioridades. Álvarez, un minuto de réplica. Lo que él dice sobre las prioridades se basa en un cálculo amañado en el cual hablan del 0,14 de un PBI que no sabemos cómo lo calculan porque hoy nosotros todavía están transcurriendo el año. No sabemos si eso significa hasta que termine el año o todo el 2025 o lo que pasó del 2024. Lo que nosotros sí decimos es que va a terminar este tipo de proyectos por poner en riesgo el equilibrio fiscal. Y ellos están muy acostumbrados a expandir el gasto sin tener ningún tipo de control ni contención. Yo quiero recordar que son las autoridades universitarias las que contratan a los docentes y a los no docentes. No somos nosotros. El Estado Nacional aporta los fondos, pero ellos son los que hacen los contratos. Y han expandido el nombramiento de docentes a tal punto que hoy nosotros nos encontramos con un sistema que requiere cada vez más recursos y obtenemos la misma cantidad de graduados que hace 10 años. Bien. Ahí está el minuto. Ahora vamos a entrar en la parte de dialogar. Se puede interrumpir. Lo único que les pido es que se respeten. No, no, no se arranca el que quiere. Yo arranco. Son cuatro minutos, ¿eh? Sí. Alejandro, es importante que el gobierno deje de mentir, porque eso pone muy inquieta a la sociedad. Porque se trata de algo muy importante, que son las universidades públicas. El 0,14 del PBI, como dijiste, no lo inventé yo, lo publicó la Oficina de Presupuestos del Congreso, que es un órgano apartidario. Sí, tan apartidario que tiene la consultora de Lustó. Déjame terminar. Es una... Es recontra apartidario. No, 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 disculpame, estás equivocado. Déjame terminar, por favor. Es una... El único que me falta es que diga que la marcha fue apartidaria. No. Había una foto de todos los partidos de izquierda de la Argentina. Alejandro, te voy a explicar qué fue la marcha. Primero, no hablemos de una marcha, porque hubo marchas a lo largo y a lo ancho del país. Y hoy en la marcha vimos... Sí, vimos a todos los monstruos que destruyeron el país. Lo vimos a Masa, lo vimos a Moyano, lo vimos a Cristina, vimos a todos los monstruos. Vimos personas de todas las diversidades políticas. Que la Argentina votó en contra de eso. Eso es la universidad. Eso es el sistema universitario. Es, en su mayoría jóvenes, también los trabajadores, de todos los colores políticos y de todas las orientaciones. También en la marcha hubo mucha gente que votó a Javier Milei. Yo estoy seguro que en marcha de hoy hubo un montón de gente que se arrepintió de ir, que fue de muy buena voluntad y se arrepintió cuando vio los monstruos con los que estaba rodeado. Escuchame, había carteles de Espinosa, hermano. ¿Cómo podés tolerar eso? ¿Cómo una chica de una facultad va a ir a pararse abajo del cartel de Espinosa? Alejandro, no me preguntes a mí. El que fue kirchnerista fuiste vos. Vos militaste con el kirchnerista. Mirá la evolución del tema que ahora sos el puntal de la reconstrucción del kirchnerismo. Después de la primera marcha universitaria que fue muy masiva, ustedes decían lo mismo. Y evidentemente la gente no se arrepintió. Hoy, a lo largo y a lo ancho del país, había más gente. ¿Y sabes por qué? Porque hay incertidumbre. Porque, por ejemplo, en la facultad de veterinaria de la Universidad de Buenos Aires, solamente en este año, ya tuvieron que dejar de dar clase 48 docentes, que es el 10% de la planta. Y en la facultad de ciencias económicas. A ver, esta charla la tenemos que tener. Esta charla la tenemos que tener con el rector de la universidad. Que hoy, en una nota, dio pena de no saber cuál era la administración económica de su propia universidad. Mirá, y te voy a decir una cosa más. En la facultad donde doy clase yo, la facultad de ciencias económicas, que vos también has dado clase, nos cuesta retener a los docentes. Porque en paralelo, que el Estado se dedica a desfinanciar las universidades públicas, las universidades privadas le ofrecen 3 y hasta 4 veces más para que vayan a dar clase a las universidades privadas. Incluso ahora se animan a decir que tienen que dejar de dar clase en la universidad pública, que lo tienen que hacer con exclusividad. Por eso, me parece bueno que utilicemos este espacio, porque el único drama que hay acá es que la sociedad no sabe cómo esto va a continuar. Porque en todas las universidades, este fenómeno se está dando. A ver, Álvarez. Bien, no, lo que quiero decir es que el gobierno tiene los sueldos de los funcionarios congelados desde que asumimos. Los rectores, vicerectores y secretarios de todas las universidades son funcionarios públicos. Nosotros congelamos las partidas que iban para pagar los salarios del personal de conducción, que es rectores y vicerectores y secretarios. Sin embargo, ellos, todavía no sé cómo, no sé cómo es lo que están haciendo, lograron actualizarse sus salarios. Entonces hoy tenemos un promedio de 5 millones de pesos del salario de un rector. Más o menos de todos los 67 que hay en el país. Entonces, vos podés, Alejandro, seguir dando información falsa. Eso no es falso. Un jefe de servicio del hospital de clínicas apenas cobra 1.500.000 pesos. ¿Cuánto te parece a vos que tiene que cobrar? Trabaja todo el día y le salva la vida a muchísimas personas. ¿Te parece que es mucho que cobre? Mirá, esto está compartido. 1.500.000 pesos. Está compartido con toda la sociedad. Mira, esa persona, nosotros y toda la población, está haciendo un esfuerzo. Los rectores se subieron el sueldo y no hacen ningún esfuerzo. Mirá, los datos que vos decís, otra vez, son datos falsos. No son falsos. Si querés, saco una lista, pero están con nombre y apellido y no corresponde. No, Alejandro, acabás de decir que los funcionarios del gobierno se... Tenemos el salario congelado. Si querés, salario y recibo. Y nos cansamos de ver cómo asuntores del vocero presidencial cobran más que rectores. Es que llegaron al tiempo los dos, porque ahora entramos en una etapa, una parte del debate que es algo característico de a dos voces. Claro, entramos en la... Obviamente quedaron algunas cosas inconclusas, entonces entramos... De acuerdo al sorteo que organizamos, la primer pregunta en este blog la hace Alejandro Álvarez, tiene 30 segundos. Bien, yo lo que pregunto es por qué, en lugar de aprobar un proyecto que claramente está mal redactado y que se entromete en la paritaria, que estaba funcionando perfectamente, ¿por qué no esperaron que ya ahora, el 8 de octubre, comienza la discusión del presupuesto y ustedes tienen mayorías legislativas, hubieran, o todavía están a tiempo, cambiado los montos dentro del presupuesto nacional? ¿Por qué no lo hace en la discusión en el presupuesto nacional? Calculaba que lo sabías, pero las paritarias, en las paritarias hay dos partes. Hasta ahora, por lo que yo tengo entendido, nunca hubo un solo acuerdo. Fueron todos aumentos... Pero no lo podés hacer porque no formás parte. Si vos no venís... Esperá, ahora estás con tu gorro de secretario general. No se bate esto. Vos me tenés que hacer una pregunta, yo te tengo que contestar. Después te la hago yo y me contestás vos. Dale, dale. Hasta ahora lo que te dije fue, es falso, no hubo una sola paritaria de acuerdo. Hasta ahora lo único que hubo fue aumentos que el gobierno le dio a los trabajadores universitarios muy por debajo de la inflación, que en algunos casos los deja bajo la línea de la pobreza. Por eso el Poder Legislativo sancionó la ley para darle certeza a los profesores, a los estudiantes y a toda la sociedad en general. Porque la sociedad está muy angustiada, porque no sabe si las universidades van a terminar el año, van a arrancar el año que viene y es, aunque a muchos no les guste, es parte del ADN de la Argentina. Es la única herramienta social de transformación que tiene la sociedad. Giacobiti, ahí está su minuto. Entonces ahora invertimos. Invertimos ahora, así que Emiliano Giacobiti es el que pregunta, ¿no? Así es. Alejandro, tu gobierno mandó un presupuesto para el 2025 con el 0,43% del PI destinado para el presupuesto universitario. Eso es lo mismo que destinan Nicaragua y Venezuela. Los países desarrollados destinan el 1,5. Nuestros hermanos, Brasil y Uruguay, más del 1. ¿Tu gobierno quiere una educación universitaria como la de Venezuela? Sí, su respuesta, un minuto. Todos los ejemplos que dio son con universidades aranceladas, así que debe estar a favor de la arancelada. En Brasil no son aranceladas. La mayoría sí. No. Bueno, volvamos entonces a lo que estábamos hablando, que es lo que a mí me interesa. Nosotros en el presupuesto nacional, lo que se hizo fue, esas cuentas que hacés del PBI, esto tiene que ver con el presupuesto real, no ficcional. ¿Cómo se construía el presupuesto nacional hasta ahora? El presupuesto nacional hasta ahora, en el caso universitario, se construía agregando, históricamente acumulado. Hoy nosotros calculamos la cantidad de docentes reales, la cantidad de no docentes reales, la cantidad de edificios reales, la cantidad de gasto de electricidad real, la cantidad de servicios reales, y con ese cálculo se hizo una proyección de inflación tal cual lo que nosotros creemos que va a ocurrir el año que viene. Es cierto que lo único que no está en el presupuesto 2025 es la actualización salarial. Ahora, la actualización salarial no la tenés que discutir vos, la tienen que discutir los secretarios generales de los sindicatos en la institución que corresponde, porque si no, nunca sé si es vicerector o secretario general del sindicato docente. Bien, ahora por ahí le responden en algún momento. Bueno, bueno. Ya pueden volver a su lugar. Llegando a fin de... Mirá. Se invierte, no hay debate libre en eso. De acuerdo a, bueno, precisamente al sorteo. ¿Vos conocés la ley de administración financiera? Bueno, todos los meses tu Secretaría de Políticas Universitarias recibe dos informes sobre lo que la universidad gasta en política salarial y sobre lo que la universidad gasta en los gastos de funcionamiento. Acá están los dos informes, los dos firmados por tu Secretaría. El 100% de los fondos que recibe la Universidad de Buenos Aires todos los meses. Entonces, te pregunto, ¿no saben qué hacer con esto? ¿Están mintiendo o quieren seguir ensuciando la universidad pública? El 100% de los fondos. Un minuto. Bien, un minuto. Vos hacés una confusión muy picaramente entre lo que es la simple información y lo que es la rendición de cuentas. Tu secretario de Hacienda, en mi cara, en una reunión, dijo que ellos no iban a cargar ninguna factura. Que eso es una rendición. Vos tenés que entrar en el Cita Red, le explico a la gente, es un sistema en el cual se cargan todas las facturas. Esa factura no las carga la UBA. Es más, debe años sin cargar facturas. A tal punto que esta nota que tengo acá, del 5 de diciembre de 2023, de la gestión anterior, reclamándote los años 2015 a 2021. ¿Por qué? Porque simplemente informar no es rendir. Rendir es elevar la factura. Acá están, los muestros, está la firma de Alejandro. No están las facturas. Acá están. Esta es la rendición. No, yo no la... Es la rendición que se pide por ley. Bueno, ¿y por qué la... Y la ley de administración financiera en el artículo 14... Nunca van a mostrar una factura. También obliga a las universidades... O sea, nosotros tenemos que creer... A rendir en la Contaduría General de la Nación y se hace la cuenta de inversión de las universidades. Le tenemos que creer lo que vos decís, sin ver las facturas. Buenísimo. El resto de las universidades sí sube las facturas, ¿eh? O sea que nosotros, como una vez le dije a alguien, existe la Constitución Nacional, la Ley de Educación Superior y la UBA. Que requiere una ley particular. Ustedes tienen que cumplir igual que el resto de las universidades. Alejandro, ya sé que te graduaste en la Universidad de Salvador. Sí, a mucha honra. Pero sos profesor de la UBA. Y también, me gusta mucho. Vos también tenés que defenderla. Y acá están las rendiciones del 100% de la UBA. Pero defenderla... Y tienen tu fila. Perdón. Defenderla es auditar. Nosotros queremos una universidad auditable. Bien. ¿Por qué? Porque ese dinero es muy valioso para nuestra gente. Bien, va a ver... Cada peso que ustedes le sacan a un trabajador, nosotros lo tenemos que auditar. No, disculpen. Jacobite y Álvarez no. No, los dos. Y es media hora, es media hora. Él habló de auditorías. También dijeron que las universidades no se dejaban auditar. Las auditorías, y lo sabés bien, las auditorías de las universidades son exactamente iguales que las de todo el Poder Ejecutivo. Y las hace la Auditoría General de la Nación. Sí, la UBA. Usted fue hace seis años. Una sola facultad. Que no depende de las universidades. Y ahí estás diciendo una mentira más, que ya Juan Manuel Olmos, que es el presidente de la Auditoría... Del PJ, socio tuyo, kirchnerista de la capital. Que es el presidente de la Auditoría... Sí, otro. La última Auditoría que hizo la GENE en la Universidad de Buenos Aires terminó en el 2013, Alejandro. Está muy bien que se protejan entre ustedes. Otra vez asociando a la Universidad Pública. Bueno, picante este mano a mano a dos voces acá en TN. Hay varias cosas para hablar, ¿no? Primero, el nivel de debate de Giacobiti que arranca muy a lo Massa, ¿no? Me hizo acordar mucho este enfrentamiento entre Massa y este debate, ¿no? Entre Massa y Millet, salvando las distancias. Pero él arrancó muy pedante, muy diciendo, yo te voy a demostrar que estás totalmente equivocado, ¿no? Arranca también cuestiones personales. Vos estudiaste en la Universidad de Tal, como si él, por haber estudiado en la Universidad Pública, le da mayor relevancia o le da toda la razón, particularmente. Otra de las cosas que me gustaría analizar es como, evidentemente, sistemáticamente buscan la aprobación en algún funcionario amigo, ¿no? Porque ahí mismo le decían, escúchame, esta auditoría la tiene que hacer tal, sí, pero tal auditoría corresponde a un amigo tuyo. O desde el lado del Senado que dicen, sí, escúchame, hicieron este relevamiento, pero escúchame, pará, también estuvo acá, lustó. Entonces es como que siempre se escudan en un funcionario amigo que es el que literalmente maneja este tipo de cosas y que termina ocultando la veracidad de los hechos. A ver, yo creo que el punto más importante que es el que está más en boga en casi todos es el tema de que no hay auditoría. Y Giacobiti decía con dos hojas, sí, pero nada, nosotros acá te lo mostramos. Es una hoja de un word que lo puedo hacer yo y que no debe tener ni 100 palabras diciendo, gastamos en esto, en esto, en esto. ¿Y dónde está la forma de comprobar que están gastando en eso? ¿Dónde están las facturas? Es verdad. Yo tranquilamente puedo ser un agente del Estado y decirle al Estado, estoy gastando para, no sé, para el desarrollo de cómo tomar mate, en la clase de cómo tomar mate, estoy gastando un millón y medio de pesos mensuales. Me lo tenés que pagar. ¿Y dónde está la justificación de eso? ¿Dónde está? Eso es lo que nos preguntamos todos. A ver, si queremos tener una educación pública, gratuita, de calidad, y queremos que las instituciones funcionen, empiezan a demostrar en qué gastan la plata. Esto lo vengo diciendo hace varios videos. Y es lo que la gente quiere, no quiere otra cosa. Después, bueno, entra en las cuestiones personales, en las cuestiones del miedo, ¿no? O sea, técnicamente ayer toda la gente que fue a la marcha, toda la gente que era estudiante, porque hay mucha gente que optó, esto ya lo hablamos, pero técnicamente tiene miedo de que desaparezca la universidad pública. ¿En qué momento se habló que va a desaparecer la universidad pública? Pregunta. Pregunta en qué momento. Porque la verdad que estas cosas del miedo siempre están desde el año pasado. No solamente teniendo a Catopolis hablando en los trenes, militando, sino a un montón de funcionarios que venían diciendo barbaridad de cosas que después... ¿Dónde está? El año pasado me recuerdo también, recuerdo que apagaban las luces de la universidad y hacían creer que ya el desfinanciamiento había comenzado y que no se estaba apagando la luz. ¿Dónde está todo eso? Siguen con esta campaña del miedo y no te lo dicen directamente, porque si no saben que pierden gente, porque quedan como lunáticos conspiranoicos, pero sí te dicen, no sabes, tenemos miedo de lo que pueda llegar a pasar, siempre dando un peligro futuro. Ese peligro futuro, obviamente, como no tenemos el diario del mañana, se puede dar mañana, pasado, pasado, mañana, el año que viene, como estos deseos kirchneristas barra peronistas, y ahora tenemos que meter a gran parte de los radicales, diciendo, mi ley va a caer, y empezaron con mi ley va a caer en enero, mi ley va a caer en febrero, mi ley va a caer en marzo, abril, mayo, junio, julio, julio. Estamos en octubre, estamos en octubre. Entonces, ese miedo a futuro que quieren implementar constantemente ya no funciona, porque recuerdo, les recuerdo, que ayer mucha gente que fue legítimamente por ese derecho, porque evidentemente sus salarios están bajos, ¿cómo me puede pasar a mí? ¿Cómo le puede pasar a aquel? ¿Qué sé yo? Quizás el tipo que trabaja en una empresa no tiene la posibilidad de ir hasta Plaza de Mayo por decir que le están pagando como el tuje, porque los sindicatos arreglaron dos pesos con cincuenta. Quizás ese tipo no tiene, o quizás el tipo que está trabajando en Rappi no tiene la posibilidad de parar su trabajo para ir a hacer un reclamo porque le están pagando poco, tienen que trabajar más. Porque el tipo que abre el negocio, si va a una marcha porque le están pagando poco o porque no está pudiendo cobrar lo que corresponde, y quizás ese tipo si cierra la persiana no tiene la posibilidad de cobrar más. Pero bueno, ¿no? Somos empáticos en algunas partes, pero no todo. Eso habría que analizarlo en algún punto. Pero bueno, más allá de eso, yo siento que, a ver, cuestiones presupuestarias en ningún momento se discute. O sea, lo que se discute es el fondo de la cuestión. Por un lado, que obviamente que siempre se busca entrelazar, por un lado se habla el tema de que, bueno, sí, hay montos bajos, trabajemos esto, pero tampoco tengo forma de entender en qué gastas. Entonces, por un lado se busca pegarle al gobierno, diciéndole nos quieren definenciar, nos quieren llevar al cierre, y por el otro lado están queriendo mantener un énfasis en el déficit, pero también entender en qué se gasta la plata. Y creo que ambas posturas viven chocando, porque evidentemente acá hay un fin superior que no tiene que ver ni con los profesores que cobran 2 pesos con 50, ni con los alumnos que se van a estudiar y que tienen que tomar la clase sentados en el piso porque no hay atriles, porque no hay sillas, porque no hay nada, sino que tiene que ver con una cuestión política de que no soportan que un gobierno no sea a fines suyos. Básicamente es por eso, porque volvemos a decir, este problema que estaban hablando de que los profesores cobran más en una universidad privada que en una pública, no se da desde ahora, se da desde siempre, se da desde siempre. Pero ¿qué pasa? Los profesores muchas veces buscan tener varios trabajos y uno de ellos en la universidad pública porque hay un nivel que por lo menos les da, que después podemos discutir si en todas las áreas sigue estando en el mismo nivel, porque literalmente puede ser que vaya bajado a través de los años. Pero es como la frase, échate la fama y lárgate a dormir. Bueno, esto es básicamente lo mismo. Porque el tipo que sale de una universidad pública en la UBA ya tiene la chapa de UBA. La chapa la tiene. Después si el estudio fue bueno, malo, regular, eso lo va a descubrir en el ejercicio de la profesión, básicamente. Pero la chapa la tiene. Dentro de la sociedad y dentro de la sociedad latinoamericana, el nombre UBA todavía se sigue respetando. Entonces, hay muchos profesores que deciden hacer esto por más que le paguen 2 pesos con 50. Y vuelvo a repetir, esto no es de hoy, es de hace años y años de año. Pasa que como eran gobiernos peronistas, bancaban la movida. Y por último, hablar de Jacobini, quien, bueno, manifestaba, ¿no? Que había, que donaba, porque obviamente son todos populistas, donaba su sueldo de vicerector, que Álvarez había dicho que eran 5 millones. Hay que ver cuánto es, porque la verdad que hoy está todo tan tapado que no se sabe cuánto gana un vicerector de la UBA, como diciendo, mirá, qué bueno que soy, solamente me mantengo con un salario de profesor. No, también te mantenés con el salario de diputado que tenés y también te mantenés con el salario del puesto sindical que manejas. Entonces, evidentemente, tenés un par de salarios porque si no, no te daría el bolsillo para estar tuiteando desde Miami y armar este tipo de marcha, ¿no? Porque no te da, me imagino, ¿no? Creo que al profesor que vos defendés. Y no sé si se puede ir a Miami, porque le defendés el bolsillo de 500 lucas, pero vos te vas a comer un sándwich en Miami. Y solamente porque es importante mostrar, porque por ahí dicen, no, este tipo habla porque habla. Giacobitti viajó a Miami en medio de la crisis salarial de la UBA, 26 de septiembre, ahí lo ves, comiéndose un senguchón en Miami. Pero el tipo te discute y te pelea a favor de los profesores. Acá hay siempre una doble vara, siempre una doble vara que lamentablemente se va a mantener porque hay gente que ve solamente el odio hacia el gobierno y no ve la realidad de quienes están representados. O sea, sí, por ahí se dan cuenta en la marcha, cuando te toca estar al lado de Maza, al lado de Larreta, al lado de Lustó, al lado de los impresentables de siempre. Así que nada, mis amigos, acá el pulpo de Ánima Digital. Recuerden que tengo un canal junto a mis amigos, Mate con Mote, Herrero Liberal, Lucas en el Ojo del Poder y un montón de chicos nuevos que están haciendo contenido nuevo. Tenemos una grilla bastante, bastante extensa. Lo pueden seguir como Ánima Digital, es un emprendimiento totalmente privado, lo van a ver solamente con el tema de la cámara que se nos clichean todos. Pero bueno, pueden ir ahí, visitarnos y demás, estamos de martes a jueves. Muchísimas gracias por estar, si te gustó el contenido dejámese like, suscríbete al canal y nos estamos viendo seguramente en un próximo video o directo.